...opción de compra y quedarse con el futbolista. ¿Sobre cuánto está la opción de compra, mi querido? Luego no puede cortar porque el disparo se va a meter... ¡Gol absurda! No le salió la media chilena pero siente su rezo y Jackson Yule lo hace... ¡Gol! ...el cálculo, pero al estadio le entran 18.000 personas... ...y me habían comentado que esperaban entre 8.000 y 10.000 espectadores... ...así que veremos. ¡El disparo! ¡Gol! Atención con esta, no llegó para Cambindo. Noche complicada hasta ahora, Bambam, para Cambindo. No le han llegado muchas pelotas, siempre recibiendo de espaldas al arco. Ya voy contigo porque esta pelota llega para Pelegrino... ...que le puede pegar, toca en cortito. ¡Epovesi lo va a hacer de primera golaza! ¡Gol! ¡De San José! La historia del juego en el 0-3 con 34 no le sorprende. Entonces, a nadie, don Enrique Borges, ningún jugador nominado de NECAX. Sí, porque ya es un marcador que está pensando la gente. ¡Te dejo! Miren nomás, cuidado con esta, 4 contra 4. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Me voy! ¡Bambam, don Enrique! ¡Rodrigo, me voy! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! Sí, bueno, en trámite de un partido se calientan los técnicos. Atención, con esta jugada llegaba la media luna. ¡Oh, ahí está el quinto! ¡Oh, no! ¡Gol! ¡De San José! ¡Pobaré! Que es un jugador de faceta defensiva. Roba, intercepta, jugada astuta y define de manera extraordinaria.